Imagina no tener control sobre a dónde vas o qué haces. Imagina perder por completo tu libertad y tu autonomía. Todo eso de por sí ya sería demasiado. Imagina ahora estar hacinado en un espacio reducido, sin una cama. Un lugar donde con suerte encontrarás un hueco para acostarte. Imagina irte a dormir todas las noches con hambre, beber agua que no es potable, no poder tomar una ducha, no tener acceso a una atención de salud adecuada, estar expuesto constantemente al contagio de enfermedades y a la violencia. Como si eso fuera poco, imagina perder todo contacto con tus seres queridos. Esta es la situación de muchos detenidos en el mundo, sobre todo en países donde hay guerras y violencia. Su sufrimiento va mucho más allá de la pérdida de libertad. Se los despoja de su dignidad. Sean o no culpables, se presume que son criminales. ¿A quién le importa entonces si duermen en una cama, si comen lo suficiente o si tienen acceso a asistencia legal? La respuesta se encuentra en las normas internacionales, definidas por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Según esas normas, los detenidos deben recibir protección, sobre todo en lo relativo a su dignidad y su integridad física. La reclusión de por sí es castigo suficiente. Cuando las condiciones de esa reclusión inflingen el derecho internacional, es preciso actuar. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en virtud de los convenios de Ginebra, debe observar las condiciones de detención y los derechos de las personas detenidas. Viene haciéndolo desde hace más de 100 años. Hoy realiza visitas en más de 90 países en todo el mundo. Trabaja junto a las autoridades penitenciarias para procurar condiciones dignas, agua potable y alimentos suficientes, atención de salud y permitir el contacto con seres queridos. Todas las personas merecen un trato humanitario. Más información en CICR.org barra es barra.